Me llamo Navia y soy digital content en SEO.com. El webinar que estamos a punto de empezar va a tratar sobre estadísticas y estrategias de cara al Black Friday, que como ya sabemos, sobre todo para aquellos que ya tenéis algún proyecto en marcha o tenéis alguno en mente que os interesaría empezar o arrancar, os puede dar una idea global sobre lo que podría suceder en una época como esta, en la que estamos con estas acciones de Black Friday y Cyber Monday. Nosotros hemos trabajado con muchísimos e-commerce. Todo lo que vamos a comentar aquí es totalmente SEO.com, creado por nosotros. Tenemos una experiencia de más de 13 años ahora mismo y no es el primer Black Friday en el que trabajamos, así que podéis hacernos casa. Os voy a presentar a los dos ponentes. El primero va a ser Guillem, el business developer de la agencia. Cuando acabe la ponencia recibiréis todos un correo electrónico por si tenéis alguna duda o os gustaría tener una asesoría breve con él, estará totalmente disponible. Quería daros las gracias a todos por participar y daros la bienvenida. Después de Guillem empezar a Jorge, que es SEO consultant de la agencia, es senior. Y con él trataréis temas de acciones directamente de algunos casos que nosotros hemos tenido. Y si tenéis alguna duda también, sin ningún problema, podéis interceder. Creo que con los que somos podemos prácticamente levantar la mano. Si le dais al botón, pues os daremos paso y preguntáis la duda que tengáis. Lo mismo con Guillem. Y bueno, yo creo que podemos ir empezando. Así que le voy a dar paso directamente a mi compañero Guillem. Vale. Entiendo que todo el mundo está viendo la pantalla. Sí, ¿no? Se ve más o menos. Bueno, pues eso. Mi nombre es Guillem. De los 13 años de SEO.com. Yo llevo creo que seis y pico aquí. Y empecé también con toda la parte de SEO manager y al final he ido pivotando por puestos hasta ya esta parte de más de Head of Sales, que es un poco la que me permite también definir estrategias con los diferentes equipos, etcétera, para que toda la entrada de proyectos van encarados a tener resultados. Entonces, la idea un poco del webinar de hoy es que con la llegada del Black Friday de este año, que al final es un Black Friday un poco que tenemos elementos un poco inciertos. Queríamos aprovechar simplemente eso para comentar un poco cuál es la situación y qué previsiones tenemos en base a los datos y las tendencias que vemos en varios de nuestros clientes. En SEO.com y lo he mirado antes, tenemos más de 130 y algo cuentas de buen analytics de las que servirían para esta parte del proyecto, que al final son temas de e-commerce. y con la revisión de todas estas cuentas o de gran parte de estas, los estudios de palabras que tenemos y revisando toda esta información que podíamos sacar de los proyectos, hemos hecho algunas previsiones que nos permitirán saber hacia dónde está yendo el proyecto, bueno, la parte de Black Friday y qué podemos esperar de cada uno de los proyectos. ¿De acuerdo? Queríamos empezar con esta ligera, bueno, un cambio de tendencia que había, que es que toda la parte de retail llevaba unos años que iba cayendo y con la entrada de todo el tema del confinamiento y todo esto, pues hubo un crecimiento de lo que era la parte de las ventas online. ¿De acuerdo? Esto, en lo que llevamos de año, lleva una tendencia de caída, en algunos casos, sobre todo porque hubo un crecimiento muy sobredimensionado por la situación que se dio durante el confinamiento. ¿Vale? Esto ha hecho o ha permitido que realmente haya un crecimiento en la parte de las ventas de retail en comparativa con el año anterior. Ese es el truco al final, ¿no? Cuando tenemos una caída tan fuerte, luego un crecimiento, pues, queda mucho más notable y nos permite, pues, eso, tener una situación que hasta ahora nos había dado. Y luego la parte de online que había caído ligeramente en comparativa con años anteriores por la apertura y que podíamos empezar a salir a la calle y todo el mundo estaba, pues, con muchas ganas de dejar esto atrás. Antes de entrar en todo lo que es la parte de previsión de hacia dónde vamos, hacia dónde no vamos, sí que nos gusta, bueno, nos gusta remarcar que es lo que viene siendo el mercado, cuando el mercado español tenía la primera posición en cuanto a participación o aceptación o seguimiento de la parte de Black Friday y que estábamos terceros a nivel mundial. Y esto, pues, se espera que durante el 2021, a finales de 2021, una vez que haya pasado este Black Friday, se baje una posición a nivel mundial por el crecimiento de otros mercados y dejemos seguramente de estar en la primera del nivel europeo. Pero estos son datos muy, muy, que se dicen muy por encima y que realmente no podremos saber. Lo que sí que nos interesaba saber de la parte de Black Friday y que es un poco, es cómo estaba buscando la gente, qué tendencias de búsqueda se estaban siguiendo. Y esto es un poco lo que realmente se había visto con la información que se podía extraer de Think with Google, que es básicamente un crecimiento de todo lo que era pequeño electrodoméstico y elementos del hogar, que antes de la parte del COVID, como no pasábamos tanto tiempo en casa seguramente, eran elementos que nadie se preocupaba tanto. Y luego hay un tema de la parte, por ejemplo, de videojuegos, que sí que tuvo un crecimiento mucho mayor el año anterior que este, también por el lanzamiento de nuevos productos y un poco la situación propia del mercado. La parte de moda ya está viendo que en algunos sectores, bueno, en algunas grandes marcas están cayendo, lo que son la parte de tiendas físicas y al final todo está yendo hacia la parte de online, eso lo vemos paseando por grandes ciudades, por las calles principales y un poco la idea es que esta tendencia, cuanto a retail, siga así, ¿no? Cada vez estemos yendo más a nivel digital. Antes de entrar en toda la parte de previsión, sí que nos gusta poner este gráfico sobre cómo se siente el consumidor respecto a la confianza, ¿no? En lo que viene siendo la parte de las ofertas o los valores que puedan tener sobre temas relacionados con Black Friday. Y estos son los datos de 2020 y por qué había esta caída tan fuerte el año anterior. Básicamente es porque cuando hubo todo el tema del confinamiento aquí en España, hubo muchos problemas de temas de logística, envíos, etcétera. Y eso generó que la gente realmente, o que muchos de los e-commerce, no pudieran servir los productos como se esperaba. Y la idea es un poco, pues, con el paso del tiempo esto cambió. Hasta la llegada del verano que hubo mucha pérdida de productos, hubo otros problemas de logística que aún estamos arrastrando y esto se ha visto, pues, eso, se ha repercutido en el consumidor como suele suceder. ¿Vale? El consumidor a nivel de Black Friday lo que se espera es, por un lado, si se puede ahorrar o buscar temas de descuentos que les permitan encontrar ofertas que no van a encontrar de cada Navidad. La gente también, puede parecer una tontería, pero esto lo hemos puesto, como las situaciones que se han dado con el gobierno de Austria o varias informaciones que han podido ir saliendo sobre si quinta ola, si sexta ola, si no sé qué. Todo esto la gente se ha ido avanzando y ha ido realizando varias de las compras. Si se espera que de cara a la parte de Black Friday esto también siga así. Y tenéis el ejemplo con las linternas típicas que se empezaron a botar en todas las tiendas cuando salió este tema del apagón. Y un poco la idea es eso, es darle una vuelta para que con nuestros productos, con nuestro e-commerce, pues, demos respuesta a las búsquedas futuras del consumidor. En 2020, ¿cómo fue el consumidor? Sobre todo lo que hemos remarcado aquí es los datos que dio Google en su momento, que es el canal online se le dio mucha más prioridad y eso lo veremos luego con los diferentes rangos de edades que encontrábamos a nivel de compras y quién iba a hacer compras o no en Black Friday. Un 56% de los usuarios, que esto también lo remarcamos aquí, aprovechaban las ofertas que había, pero luego quizá iban a tienda porque había muchas tiendas que también tenían la parte de Black Friday en tienda física. Y sobre todo, esto es lo que pasa por aquí, que es que casi todo el mundo lo que estamos haciendo en las campañas de Black Friday es avanzarnos a la parte de Navidad y encontrar ofertas que sabemos que difícilmente podremos encontrar hasta pasado la noche de Reyes y con las rebajas de enero. Entonces, la idea es un poco aprovechar que sabemos que en muchos negocios se está moviendo ahora la estacionalidad fuerte, que normalmente era en noviembre, principios de diciembre, se está yendo para atrás y un poco la idea es siempre estar preparados con la estrategia que luego comentará Jorge, poniéndoos algún ejemplo de acciones que se pueden realizar. ¿De acuerdo? Este es un poco una previsión que hemos hecho nosotros viendo las tendencias de los últimos años en cuanto a Black Friday y sobre si compran o no compran en función del rango de edad. Sí que se espera un crecimiento en el rango de 45 a 64, ligeramente por encima de lo que habían estado en años anteriores y se espera una fuerte subida de 35 a 44. Estos datos, al final nosotros lo que estamos haciendo es una previsión sobre varios de los e-commerce que tenemos dentro de Google Analytics y viendo un poco las tendencias de búsqueda y los picos que hay sobre ofertas o descuentos o Black Friday y más las marcas de algunos de nuestros clientes. Entonces, eso nos permite un poco, adaptándolo al usuario medio que tiene en la página, nos permite un poco hacer una previsión de ver cómo va a ir. Y sí que es verdad que el otro día comentábamos aquí internamente que la única que puede más o menos variar es esta que al final depende mucho de lo que vienen siendo plataformas digitales de descarga como pueden ser puertas de la Playstation, etcétera, etcétera, y que realmente las compras muchas veces se les dan a este rango pero realmente por capacidad económica suelen ser más los que están por esta franca. Entonces, dicho esto, sí que nos gusta también destacar un poco, esto es un mix de los datos que da Google y los datos que hemos encontrado con nuestros proyectos de e-commerce, que más o menos si tenemos que sacar una media de las ventas reales de clientes segmentándolo por género, tenemos que saber que la media es de un 54% en mujeres y que la intención, o en este caso la cesta media que encontramos, está alrededor de los 160. También es verdad que para ser reales tendríamos que hacer una revisión completa de todos los sectores y con esto podríamos determinar realmente la cesta media, porque al final os comentábamos aquí internamente si tenemos proyectos en los que puedes comprar un producto de 5 euros o puedes comprar una joya, antes comentaba Mari Carmen, pues una joya que no es el precio pero que puede estar alrededor de los 50, 100, lo que sea. Entonces al final esto hará que varía, bueno, variará mucho el tema de las medidas que podamos plantear, ¿vale? Y luego comentaba que la parte de electrónica que muchas veces se vinculaba a ventas de la parte de hombres sí que está pues muy en temas de videojuegos y cosas así que van a ir en función de los lanzamientos y estas historias. Pero sí que esto cada vez se está diluyendo más esta separación, ¿vale? Un tema que sí que nos gusta destacar es que va a haber un, bueno, poco a poco va habiendo un cambio de paradigma y es que cada vez la gente empieza a buscar antes o más o menos casi siempre un mes antes de que llegue el Black Friday y ya están realizando búsquedas para prever las ofertas que podrán recibir. Y lo que a nosotros nos interesa es, sin más siendo SEO.com, ¿no? Pues que casi todo se hace a través de la parte de los buscadores. Otro punto importante que comentábamos también, bueno, se ha comentado a nivel interno, es la parte de las redes sociales que al final muchas de las acciones que podamos hacer te pueden dar repercusión a nivel de buscadores y también de la parte de redes. O sea, que al final puedes hacer un mix de estrategia que te permita, pues, dar realmente visibilidad al propio proyecto, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que eso ya lo comentará luego Jorge, que cuando son grandes empresas es mucho más sencillo, ¿no? Poder establecer o ir a asegurar un mínimo de resultados, pero para las pymes, las pymes también existen, se pueden sacar resultados, se pueden hacer acciones que den visibilidad. Yo como voy muy embalado, no sé si hasta aquí está todo claro, si seguimos, si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano. Si no, de mientras, ve siguiendo. Vale, perfecto, no, si da excusa para ver, un poco de café. Vale, vale, de aquí, ¿dónde se compró en 2020? En 2020 lo que vemos es que principalmente al final estábamos cerrados, la gente, su mayoría, compró en la parte online. A nosotros lo que nos interesa es un poco ver las previsiones sobre algunas búsquedas que puedan determinar si se va a ir a tienda física o a tienda online y preveemos que para este 2021 el cambio va a ser este. Es un cambio bastante fuerte en el que la importancia va a estar sobre la parte del canal online, que no quiere decir que las ventas vayan a estar todas en el canal online. Es donde hay intención de comprar y otra cosa es luego, hay muchas grandes compañías que hacen ofertas que luego tú puedes ir directamente a tienda física a comprar. Salía H&M, que en la última, creo que también compra que realizaron, bueno, verdad, ventas que realizaron si fue Black Friday o Cyber Monday. Enviaban luego unos descuentos para tiendas físicas y tal, que también les permitía hacer un poco un tracking de este tipo de acciones, ¿no? Y al final es un poco la idea, debería ser esa. ¿Sobre qué se va a comprar? Estos son los datos adaptados respecto a 2020. Cuando hablamos de la parte de cultura sí que hay un crecimiento respecto a momentos anteriores, por lo menos al año anterior, al final es la situación pandémica, más toda la situación que está sucediendo, más la apertura de los teatros, etcétera, pues eso sí que se espera que realmente la gente vaya a realizar las compras típicas de descuentos para, bueno, buscando descuentos para todo el tema de los regalos de Navidad, etcétera. ¿De acuerdo? Y un clásico que al final, ahí viene todo, que es toda la parte de electrónica, que normalmente se hacen ofertas muy fuertes y la gente las aprovecha. Y la parte de ropa y complementos que sirve evidentemente para todo el tema de sacar descuentos o potenciar algunos productos de los que tienen mucho stock y se quiere sacar de la parte del e-commerce. El sobre qué vamos a comprar y ya con esta parte voy rápido. Esta es la situación que se da en la mayoría de los casos. Esto lo vemos, bueno, ya el otro día a nivel interno poníamos un ejemplo con la parte de las ofertas que suele poner Amazon, que al final tú accedes allí y aunque no tengas intención de comprar, como te sale tanta cosa de manera tan variada, con descuentos tan fuertes, al final muchas veces te acabas comprando, ya sé, un sujeta bolis que no te sirve para nada más que para haber gastado el dinero. Y esa es un poco la situación que más se da en Back Friday. Me acuerdo que muchas veces la gente no sabe lo que va a comprar, sino simplemente quiere aprovechar algún tipo de oferta. Este es un clásico, no engañamos a nadie aquí, es todo el tema de qué busca la gente o qué espera de las compañías que se venden online de cada Black Friday. Pues básicamente es más descuentos y productos rebajados. Al final hay gente, y lo vemos con varios de nuestros clientes, que lo que hacen es las compras que antes se realizaba en octubre, las aguantan y luego se realizan quizá mucho más fuertes en el mes de noviembre. Y eso no está pasando, se han visto en varios proyectos y la idea es eso, un poco buscar la manera de darle la vuelta a esta situación sin estar siempre ofreciendo descuento o reduciendo márgenes con los clientes. ¿De acuerdo? Para ir ya encarando y hacerle el pase a Jorge y querer empezar a hablar de toda la parte de estrategia de SEO, sí que nos gusta mostrar un poco la parte de evolución de las búsquedas relacionadas con todo el tema de ofertas de Black Friday o también hemos añadido aquí la parte de Ciber Monday. Hasta 2019 no se habían alcanzado los 8 millones de búsquedas. El año pasado, y sobre todo muy determinado por todas las campañas que se hicieron y que estábamos medio encerrados en casa, se pasó de los 8 millones de búsquedas relacionadas con todo el tema de Black Friday. Este año la previsión y viendo la tendencia que hemos detectado con varios de los proyectos es llegar a los 8.500.000 mínimo y realmente por lo que parece es un poco la tendencia. Cada vez en más sectores, en más áreas, antes comentabas Mari Carmen, cuando estábamos casi solos, todo el tema de que en hoteles no se realizaban temas de Black Friday, ahora hay ofertas y hay hoteles que hacen ofertas directamente desde la plataforma o desde su página web y eso es un poco el ir ampliando el abanico de sectores que permiten aprovechar las oportunidades de Black Friday. En este dato, en esta tabla, lo que se ve es un poco la tendencia de cuándo la gente empieza a realizar búsquedas y en qué momento se realizan las búsquedas en función de los últimos Black Friday. ¿De acuerdo? Sí que vimos que en 2018 hubo campañas muy fuertes de grandes compañías que invirtieron millones y que por eso tuvo mucha más fuerza. El año pasado todo empezó antes que en 2019 y realmente si tuvieramos que seguir la tendencia de este año se espera que siga como en 2020 pero que incluso llegue a superarlo y se alcance los valores que estaban en 2018 si todo va bien a pesar de que al final son datos y esto puede variar de mil maneras. Sobre la parte de mobile, y esto también es un tema que se pasa para que luego Jorge comente si quiere sobre el tema de búsquedas o no, es que casi todo va a ir a mobile. Respecto al año anterior, esto había crecido un 12% y sí que creemos que es importante remarcarlo porque al final, ya lo sabemos siempre, pero de todo lo que son proyectos, páginas web y tal cuanto más posibilidades o cuanto mejor lo tengamos a nivel mobile, más fácil será generar ventas. Y luego sí que es verdad que desktop y tablet no se espera que a la larga, pues yo que sé, que vaginal o que desaparezcan porque hay muchos productos que sí o sí, por tipo de funcionamiento de las páginas, porque queremos ver cosas más en detalle o lo que sea, se acaban comprando con desktop y nos espera que eso varía. Y ahora, si os parece bien, pregunto por últimamente si alguien tiene algún tipo de pregunta o si hay dudas o lo que sea y si no veo ninguna mano levantada, empezaremos a hablar de la parte de SEO, en la que Jorge cogerá las riendas y empezará a comentar todos los puntos. No sé si hay preguntas. Si no queréis activar el micro, por lo que sea, también podéis escribirlas en el chat. Bueno, no parece que haya... No, no. Está todo clarísimo, por eso yo creo que vamos muy bien, está muy interesante. Pues, muchas gracias por tu comentario. Ahora viene lo mejor. Bueno, pues empiezo presentándome, gracias a todos por asistir. Yo soy Jorge, llevo un año trabajando como consultor SEO en SEO.com, pero en temas SEO llevo ya casi 5 años, con lo cual ya he vivido alguna que otra campaña de Black Friday. Y por empezar un poco la presentación, quería comenzar respondiendo una pregunta, que suele ser muy habitual en empresas pequeñas. Me ha venido a la cabeza Mari Carmen, que nos comentaba antes que tenía un proyectito pequeño de joyería y tal. Digo, pues mira, ya comencé respondiéndole una pregunta que seguro que ya se hará. Y es, ¿me merece la pena realmente meterme en todo este embolado del Black Friday cuando voy a competir con empresas como el Corte Inglés o, bueno, no sé quién, ¿qué más hay grandes de joyería? ¿No? Luxenter creo que es otra. Bueno, con estas grandes marcas. ¿No? ¿Me merece la pena? Pues la respuesta es un rotundo sí. Y te explico el por qué. Porque mientras que el Corte Inglés va a posicionar por Black Friday de joyería, eso para él es ya lo máximo para él. Black Friday de joyería no va a indagar mucho más. Entonces, tú imagínate todo el abanico de palabras clave referidas a tu temática. Ay, no sé si... Perdona, me parece que levantabas la mano y es que te estabas uniendo. Perdón, que me he despistado. Entonces, te decía, Mari Carmen, que respecto a todas esas palabras clave que tienes, tienes un montón de oportunidad. En lugar de ver un bloqueo o una amenaza, lo que hay que ver es una oportunidad. Entonces, bueno, respondida a esta pregunta, si queréis comienzo con la presentación. A ver si me funciona... Vale, perfecto. Bueno, estos son los tres bloques que vamos a ver. Las acciones que solemos llevar a cabo. No quiero decepcionar a nadie, no voy a contar ningún truco mágico, no voy a hablar de Black Hat SEO, ¿vale? Voy a explicar el SEO que solemos hacer tradicionalmente. El Black Friday siempre se encuadra dentro de una estrategia global, ¿vale? Luego veréis el por qué. Y no voy a contar, no quiero decepcionar a nadie, es que no voy a contar ningún truco. Si alguien ya sabe de SEO, lo que le voy a contar, más o menos ya va a saber por dónde van los tiros. Ahora bien, sí que hay una serie de particularidades muy específicas del Black Friday y entraremos a contarlas, ¿vale? Luego os contaré un par de casos de éxito y luego os contaré qué ocurre durante el Black Friday, que es muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿se ha aplicado una semana, merece la pena? La voy a responder al final con los casos de éxito. Evidentemente, la respuesta es sí, merece bastante la pena, sobre todo a nivel ingresos. Y como comentaba antes Guillem, que decía que la gente empieza a buscar un mes antes realmente del Black Friday, lo que nos dicen los datos, en este caso es Google Trends, del año pasado, es que la gente ya empezó a buscar a mediados de septiembre. Es decir, dos meses y medio antes la gente ya empieza a buscar el Black Friday. Imaginaros la locura que es esta semana de Black Friday, la última semana de noviembre. Entonces, ¿cuándo tengo que empezar yo a preparar todo? Pues yo he tenido y tengo clientes con los que suelo empezar a finales de agosto, primeros de septiembre, porque si no, no da tiempo. Entonces, a la pregunta de, ¿me vale si empiezo a prepararlo en noviembre? Hombre, sí, pero vamos tarde, ¿vale? Lo normal es prepararlo con tiempo. Ya sabéis que siempre el SEO es una estrategia a medio o largo plazo. Con lo cual, finales de agosto, primeros de septiembre, es cuando empezamos a preparar todo esto, ¿vale? ¿Cómo comienza el proceso de Black Friday? Pues con un keyword research, como empieza cualquier proceso SEO, ¿vale? Tengo que buscar las palabras clave de mi temática que están asociadas a Black Friday y es tan sencillo como coger una hoja Excel. Si ya tengo hecho un estudio de palabras clave de mi temática, aparte, es tan sencillo como poner la coletilla al principio o al final de todas mis palabras clave y poner Black Friday, delante y detrás, ¿vale? Entonces, haciendo ese estudio, realmente lo importante es ver o qué estrategia voy a seguir para crear las páginas, ¿vale? Entonces, tengo dos tipos de, digamos, de situación. Una en la que es una empresa nueva que se enfrenta, un proyecto nuevo que se enfrenta de nuevas al Black Friday o una empresa que ya tiene histórico, ¿vale? Si la empresa es nueva, voy a utilizar el planner de Google Ads, ¿vale? Es la herramienta que además me da los datos de los meses pasados, cuántas búsquedas se realizaron en los meses anteriores. Entonces, puedo coger los últimos 12 meses, puedo coger noviembre del año pasado exactamente para ver el volumen de búsquedas que ocurrió justo en noviembre del año pasado y a partir de ahí crearé la estrategia para decir, oye, pues mira, estas son todas las palabras clave, las voy agrupando en bloques porque hay muchas palabras clave que si tú haces la búsqueda en Google, al final los resultados son los mismos, es lo que se llama la intención de usuario. Cuando comparten intención de usuario esas palabras que puedan ser sinónimos, las agrupo en un bloque para crear una página, ¿vale? Y luego, por otro lado, tengo la segunda casuística en el que si ya tengo histórico, yo puedo seguir haciendo este ejercicio para actualizar los datos, por detectar si hay nuevas oportunidades, pero hay algo que hay gente que no hace y es mirar Google Search Console. Google Search Console es la herramienta en la que ya directamente Google me dice los datos de cuántas impresiones y cuántos clics han tenido mi web y sus páginas en Google. Entonces, hay veces que hay palabras clave que no aparecen en la herramienta del planner, esta primera herramienta que os comentaba, y que sin embargo luego me voy a Google Search Console y veo que sí tienen impresiones. De hecho, tengo un cliente, que lo comentábamos el otro día, que fue un poco gracioso porque me dijo, oye, yo lo haya pasado, hice, pero nada, hice un blog, hice un post en el blog para atacar las palabras clave de Black Friday y bueno, entró gente y tal, pero tampoco fue nada del otro mundo. Me fui a la herramienta del planner, no salían palabras clave, no había búsquedas. Me voy a Google Search Console y el año pasado hubo, él tiene diferentes países, pues en España unas 500 búsquedas, digo, oye, pues nos da para crear una página. 500 búsquedas en noviembre, pues oye, con que entren 100 personas y compren 10, pues ya me ha merecido la pena crear una página sencillita. Luego, el siguiente paso en el proceso sería analizar a la competencia, siempre, siempre hay que analizar a la competencia. Además, aquí es muy fácil porque, bueno, los que nos dedicamos al SEO tenemos herramientas y podemos hacer un rastreo y ver todas las páginas que contenga la palabra Black Friday, puedo coger otra herramienta para ver todas las páginas que posicionan por palabras que lleven Black Friday, por lo cual a nivel SEO lo tengo facilísimo, pero luego es muy importante también entrar a ver el tema de usabilidad, por ejemplo. Oye, si la competencia tiene una página que tarda en cargar un segundo y la mía tarda en cargar cinco segundos, tengo un problema, pero esto no lo voy a solucionar para Black Friday. Por eso os decía que esto al final es una estrategia global. Yo no voy a solucionar para Black Friday que tu página carga lento, ¿vale? Entonces, eso lo tengo que haber previsto antes. Pero, bueno, efectivamente, tengo que mirar ciertos elementos que puedan ayudar a la conversión. Oye, pues mira, es que este ha puesto aquí un botón que mira lo que pone o cómo hace las ofertas. Hay algunos que son muy creativos. Oye, pues me lo invento, ¿eh? No lo sé, pero a lo mejor dices, oye, si me envías X fotos que luego voy a usar para redes sociales, pues te puedo dar más descuento. Por ejemplo, siempre podemos espiar qué acciones está llevando a cabo la competencia y qué estrategias SEO están llevando a cabo para nosotros copiar esas buenas prácticas. Entonces, siempre es muy recomendable porque siempre salen muchísimas ideas. Y luego también, por ejemplo, ver todo el tema del lanzado interno, que lo comentaré más adelante, cómo lo están haciendo, qué textos están incluyendo ellos, etcétera, etcétera. Entonces, importantísimo. El segundo paso, analizar a la competencia. Tema de precios también. Si yo tengo un precio de la vida y la competencia lo tiene muy bajo, me tengo que plantear bajarlo porque al final esto es una competición donde la gente va a mirar precios. Si estoy fuera de mercado, ¿de qué me sirve conseguir el primer puesto en Google? ¿Vale? En cuanto a crear las landings. Bueno, pues me puede valer, si el keyword research que yo he hecho y el mercado en el que me muevo es pequeñito, me puede valer una landing únicamente. Ahora bien, si el mercado ya es grande, bueno, hay que hacer una estrategia más elaborada. Y aquí lo que nos ha funcionado muy bien, a mí personalmente y en la agencia también en SEO.com, es lo que se llama una estrategia de hub de contenidos o hacer un hub. ¿Esto qué significa? Cuando tú haces un keyword research, siempre vas a tener un concepto, medio igual que sea para un e-commerce o para cualquier tipo de página, un concepto que lo puedes llamar concepto padre. ¿Vale? Por ejemplo, si yo vendo bicicletas, sería bicicletas. Si vendo juguetes, pues sería juguetes. Entonces, yo voy a crear una página que va a ser Black Friday Juguetes. Pero luego hay muchas palabras clave derivadas de tipos de juguetes y tipos de bicicletas que las puedo albergar en un segundo nivel de esa página principal. Lo puedo reflejar en la URL haciendo las típicas carpetas. Sería Black Friday Juguetes barra Juguetes baratos. O por marcas, Juguetes de Lego. O si hago bicicletas, pues sería Black Friday Bicicletas barra y luego ya empiezo. Bicicletas de montaña, urbanas, etcétera, etcétera. Esa estrategia, la verdad, que funciona muy bien ya normalmente cuando haces un SEO que no es para Black Friday, pero en Black Friday nos ha funcionado especialmente esta, llamarlo técnica o táctica, como queráis, ¿vale? A la hora de crear las landings. Luego también, a la hora de crear las landings, es muy importante, aquí al final el consumidor lo que quiere es ver el producto y ver la oferta, ¿vale? Pero es verdad que para posicionar tenemos que tener texto. Es un texto que solemos llamar un texto SEO, ¿vale? En cuanto al texto, pues es verdad que hay gente que dice, oye, pues pon cualquier cosa que me vale. Bueno, a día de hoy la verdad es que el algoritmo de Google ha evolucionado bastante, intenta simular el comportamiento humano. Entonces, ese texto, por favor, que esté un poquito currado, ¿vale? Y yo lo que digo siempre, intentad aportar valor en el texto. Hay veces que hago una búsqueda de Black Friday, lo que sea, y me aparece un bloque de preguntas que pone Google. Otros usuarios también buscaron, otros usuarios también preguntan, ¿por qué no contesto yo esas preguntas en mi página? Por ejemplo, ¿por qué no, si voy a hacer alguna cosa un poquito que se salga de lo normal, ¿por qué no lo explico? Y lo pongo, oye, pues mira, en esta promoción consiste, al final se trata sobre todo de aportar valor, y no solo de, como tenemos ese estigma de los SEOs, de solo poner palabras clave, solo poner palabras clave. Ya hemos evolucionado mucho, y lo que hay que hacer es aportar valor, ¿vale? No solo fijarnos en poner palabras clave. Y luego, a nivel visual, intentad siempre, lo que intentamos es siempre hacer, bueno, pues intentar fomentar esa recurrencia, que el usuario vaya entrando periódicamente, por eso ponemos los contadores, para dar esa sensación de que ya falta poco, o hacer ciertas llamadas a la acción, como las ofertas flash, que eso lo hacen mucho Amazon o PC Componentes, los gordos, lo que hacen es que las ofertas flash solo duran un momento determinado, y no sabes cuándo es. ¿Qué fomenta eso? Que tú vayas entrando en la página todo el rato, a ver si el producto que quieres, en ese momento determinado, está en oferta flash. Entonces, aquí, creatividad y originalidad al poder, ¿vale? Esto al final, ya no es del departamento SEO, sino muchas veces a cualquiera se le ilumina la bombilla, y vamos, hay ejemplos muy buenos, en el Black Friday, aquí, pues ponemos un cliente, que ha optado por poner los productos así borrosos, y la verdad que a nivel visual, le ha quedado bastante chulo. No sé si de momento hay preguntas, hasta aquí, si queréis comentar algo, hago un pequeño paroncillo. ¿Cómo vais? Está interesante. ¿Va todo bien? Vale. Bueno, pues la tercera acción, una vez que ya tengo, hecho mi keyboard research, planteada la estrategia, que voy a hacer de páginas, y he espiado a la competencia, ya he hecho esas tres acciones. La cuarta sería el tema del enlazado. Ya sabréis que en el SEO, el enlazado es clave, porque cuando los bots de los buscadores, el bot de Google, rastrea nuestra web, o cualquier web, va saltando de enlace en enlace, ¿vale? Entonces, es muy importante, que antes de la campaña de Black Friday, de manera interna en mi web, le vaya mandando, desde todas las páginas que pueda, enlaces a esta página, o a estas landings de Black Friday. Entonces, de obligado cumplimiento ponerlo en la home, porque si un usuario entra en la home, lo tiene que ver, ¿vale? De obligado cumplimiento ponerlo en el footer, en caso de que no queramos ponerlo en el menú de navegación, que el menú de navegación suele estar siempre lleno ya de elementos, y a veces no podemos ponerlo, pues en el footer siempre lo podremos poner, ahí junto al aviso legal, etcétera. Y luego también, lo que más efectivo nos resulta, es poner lo que llaman enlaces contextuales, que son los que están dentro de un texto, por eso se llaman contextuales, porque están rodeados de un contexto. Entonces, esos enlaces, si, por ejemplo, tengo una página de ofertas durante todo el año, esa es de obligado cumplimiento poner un enlace hacia la página de Black Friday, porque semánticamente es la que más se relaciona. Luego, si tengo otras categorías, puedo ponerlo en otras categorías, lo puedo poner en artículos que haya publicado en el blog, pero es importante, a lo mejor no volvernos locos, intentar buscar, poner un enlace en todas las páginas, pero oye, intentar fomentar que haya ese tipo de enlaces contextuales. Y luego, por ejemplo, luego, yendo al tema de enlazado externo, lean building, realmente, dos maneras de trabajar. El lean building tradicional, si nosotros tenemos un presupuesto con clientes, destinado a la creación de enlaces por terceros, lo que hacemos es dos meses antes planificarnos para que durante octubre y noviembre los enlaces que creemos vayan a esta campaña, a estas landings, y luego si el cliente tiene un departamento de comunicación o de PR, trabajamos conjuntamente de la mano con ellos para explicarle la estrategia que hemos seguido este año, y en caso de que ellos lleven acciones con otras empresas, darles unas pequeñas guidelines o guías de cómo deberían enlazarnos o qué acciones podemos llevar a cabo para beneficiarnos mutuamente. Luego también ponía aquí el ejemplo, esto se ha acabado de un medio, es un texto, lo que se puede hacer también en noviembre es acompañar toda esta estrategia que yo he hecho, más de e-commerce, de producto, acompañarla con algunos, con uno o dos artículos en el blog, en caso de que tenga blog, hablando sobre Black Friday. Siempre va a haber palabras clave más informacionales, que no indican tanta venta, y me voy a poder aprovechar de ello a través del tráfico que pueda conseguir con el blog. Y luego ya por último, durante el Black Friday, me encanta esta frase, ahora veréis porque la digo, la de cueces o enriqueces. ¿Por qué digo esto? Porque en SEO hay una cosa que se llama datos estructurados, es un lenguaje en el que yo le explico a los buscadores de qué trata mi página. Entonces, los buscadores, por facilitarles esta comprensión y explicarles de qué trata mi página, me premian. ¿Y cómo me premian? Con determinadas funcionalidades, en los resultados que yo obtengo en el buscador. Y hay de muchos tipos. ¿Vale? Aquí he puesto un ejemplo, en el que, en el de la izquierda, el segundo resultado, veis que tiene unas preguntas frecuentes, y además tiene, dentro de la página había una tabla comparativa, donde había filas con determinados elementos, y lo que hace Google es coger las dos primeras filiales de esa tabla y las preguntas frecuentes. Fijaros lo que ocupa el resultado, que prácticamente ocupa dos resultados, y lo que ocupa el primero. El primero es Amazon, y probablemente por estar el primero, se lleve más clics que el segundo, que en este caso es una página de ofertas, que es el chollómetro. ¿Vale? Pero yo estoy convencido que ese segundo resultado está consiguiendo muchos más clics que la media por estar segundo. Porque es que, vamos, yo lo veo y me llama mucho más la atención. Es más, yo pincharía en el segundo resultado. Tiene una estrellita, tiene una flecha, tiene las preguntas. Es que me llama la atención tanto que yo es que pasaría olímpicamente del primer resultado. Y luego en el de la derecha, lo que veis, el primer resultado tiene datos estructurados de tipo producto y se hace más atractivo porque aparecen las estrellas, porque la gente ha valorado ese producto. ¿Vale? Obviamente, si tengo un producto con una estrellita, pues va a quedar muy mal, una sobre cinco. ¿Vale? Pero bueno, ahí ya tenemos que estar pendientes y hacer determinadas acciones para que eso no ocurra. Pero bueno, en este caso, una valoración de cuatro con uno sobre cinco queda muy pintón, queda muy atractivo para incita al click, por decirlo de alguna manera. Luego veis que se ha pintado, vamos, Google en este caso ha impreso el bloque de preguntas frecuentes que os decía que podíamos utilizar para los textos. Y luego el segundo resultado, este ya no son datos estructurados. Este es más complejo de conseguir. Hay que hacer una buena estrategia de enlazado interno y relacionar dos páginas, pero si os fijáis, me está sacando para una misma web dos páginas que están relacionadas con la búsqueda que yo he hecho en Google. Entonces, la pregunta de webdesenriqueces es, durante el Black Friday o antes, monitorizas tus resultados, haces porque sean más atractivos, cuidas los títulos que aparecen aquí, incitan al click o te descuidas. Esto es muy importante porque ya no se trata de estar el primero o el segundo o el tercero. Se trata de rascar cuantos más clics mejor, ¿vale? Entonces, por eso la frase de cueces o enriqueces. Y, bueno, estas son un poco todas las técnicas que aplicamos, que ya os decía que si sabéis deseo, no he descubierto la rueda, ¿vale? No he contado nada del otro mundo. Y ahora voy a contestar la pregunta de si merece la pena o no, ¿vale? Con dos casos de éxito. El primero, arriba tenéis la gráfica de los clics que se ha llevado las páginas relacionadas con Black Friday durante los últimos 12 meses. Entonces, como veis, noviembre y el resto del año, bueno, un poquito empieza en octubre, luego ya el pico es noviembre y el resto del año nada. Y luego veis los clics totales durante los últimos 12 meses. El Black Friday corresponde en la gráfica de abajo al primer pico. El segundo pico que es más elevado todavía es la campaña de Navidad, es Navidades, ¿vale? Pero fijaros que solamente el 4% de los clics que han atraído estas páginas le ha supuesto el 8,4% de sus ingresos del año pasado. Por lo cual, a priori, parece bastante rentable trabajar para una semana de trabajo. Como dato o como curiosidad, comentad que la página principal, que es esta que veis aquí, es la quinta más clicada de todas las páginas que tiene esta web en los últimos 12 meses. Esa ha sido la quinta más clicada, que más clics han hecho. Y luego el segundo caso de éxito, aquí es más pronunciado todavía. Aquí es que sí que se concentra, arriba lo veis en la gráfica, sí que se concentra en una semana o 10 días prácticamente todos los clics. Frente a la gráfica de abajo, que es todo el año, igual el Black Friday es el primer pico y luego el pico que es un poquito más grande ya sería también la campaña de Navidad. Pero es que en este caso ya es alucinante. El 1,8% de los clics en 12 meses le ha supuesto casi el 10% de ingresos en el año pasado. Entonces, claro, tú imagínate cómo no va a hacer Black Friday este cliente. Y os adelanto que ninguno de los dos ni son PC componentes, ni Aznac, tampoco son ferreterías pepi de abajo. Pero, bueno, digamos que la estrategia ha estado centrada tanto en keywords de medio o alto volumen y luego muchas keywords, las que llamamos long tail, que explicaba antes al comienzo de la charla. Y luego, por último, comentaros. Os he dicho que empezamos a trabajarlo a finales de agosto, primeros de septiembre, dos meses antes, un poquito de dos meses. Fijaros la posición media, que es la gráfica naranja, ¿vale? Para la palabra clave principal de esta acción, de Black Friday. Claro, durante el año apenas se busca. A mí me da igual la posición que tenga durante el año y fluctúa tanto. No he hecho las acciones que os comentaba antes. Ni he puesto enlaces internos, ni he optimizado los textos, ni he optimizado los productos. Entonces, la posición media me fluctúa. Pero si veis como ya en octubre sube y ya hay una línea así ascendente, cuando llega la semana de Black Friday, yo estoy en top 3, que es lo que me interesa. Donde está realmente la batalla en esa semana de noviembre, ¿vale? Y luego en diciembre continúo, ¿vale? Y ya otra vez vuelvo a bajar. Y ya para finalizar, simplemente decir que no es solo todo lo que reluce y que también la semana de Black Friday, que es lo último que ocurre durante la semana de Black Friday, a veces nos llevamos batacazos o desilusiones, por lo que os voy a decir. Y es que se convierte en tendencia la semana de Black Friday, aparece arriba el carrusel de noticias, todos los grandes medios, ya sea tecnológicos como Chataka, ya sean grandes medios, aquí aparece el español, ya sean páginas de chollos ofertas, van a aparecer con todas sus noticias. Con lo cual, si tenía una primera posición, la pierdo, porque aparece este carrusel de noticias. Y luego, además, Google, al convertirse en tendencia a estas búsquedas, bueno, hace unos bailes tremendos en la página de resultados, empieza a meter módulos nuevos, los resultados fluctúan mucho. Entonces, aquí realmente dos acciones, monitorizar mucho, monitorizar constantemente y optimizar lo que os decía antes, intentar optimizar siempre los resultados al máximo para rascar todos los clics que pueda. Y luego, respecto a los medios, según quien seamos, intentar detectar oportunidades para poder aparecer en esos medios. Esas noticias que están ahí pueden incluir un enlace a mi web, ¿vale? Y luego, al año siguiente, o según acabe, mejor dicho, según acabe la acción, medir si me ha sido rentable. Porque hay veces que a lo mejor el dinero que nos piden para aparecer o directamente no quieren, etcétera, etcétera, pues, bueno, medir si realmente negociamos con estos medios, poder aparecer ahí, medir si luego ha sido rentable. Pero, vamos, sería una opción para, digamos, tener más clics y estar copando más posiciones dentro de lo que es la página de resultados cuando alguien busca sobre Black Friday. Aún así, la locura es máxima esta semana. Y, bueno, los resultados ya habéis visto saltan a la vista. Y siempre, si estoy debajo de estas noticias, voy a captar tráfico. Porque, al final, si las noticias salen también en búsquedas que son más transaccionales, la gente sí ve las noticias, pero se va a los resultados más transaccionales. Pero es verdad que siempre hay una pequeña sensación de frustración porque aparece este módulo y el cliente te lo dice y, claro, ahí no puedes hacer nada. Es que es Google quien lo ha puesto. Así que, bueno, eso es un poquito todo así resumido. Seguro que me he dejado cosas. Si queréis preguntar ahora el final, creo que lo hemos reservado para preguntas. Sí, muchísimas gracias a los dos por las presentaciones que habéis hecho. No sé si alguno de vosotros tiene o quiere hacer alguna pregunta. Sería el momento. Si en el caso de que no fuera así, quiero recordaros que os compartiremos la información que hemos comentado por aquí y también os enviaremos la ponencia grabada a todos. ¿Alguien quiere comentar algo? Vale, tenéis una pregunta. Jorge, te estaba preguntando, Lorenzo. Sí. Hola, Jorge. ¿Cómo trabajas desde agosto Black Friday? Hola, Jorge. Espera que te lo digo mejor así porque... Hombre, claro que sí. Me refiero. O sea, si tú dices que ya desde agosto estás trabajando la página que obtiene visitas, ¿hay que le cuentas a la gente en esas visitas? Claro, yo has toda la razón. No lo he comentado y yo has toda la razón. En los textos, lo que tengo que hacer es, los textos al final se van a leer poco. Entonces, en los textos lo que tengo que hacer es, puedo dejar el texto del Black Friday porque va a ser un texto genérico, ¿vale? ¿Cuándo comienza el Black Friday? ¿Cómo funcionó el Black Friday mío del año pasado? No pasa nada. Puedo adelantarme ya el año que viene y contarlo. Pero lo que quiero decir sobre todo es, como no voy a tener ofertas específicas de Black Friday, lo que tengo que hacer es derivar el tráfico, ¿vale? Es decir, tengo que poner un disclaimer, tengo que poner algo. Si tengo una página de ofertas que funcione durante todo el año, lo que se hace es poner un disclaimer que diga, visita mi página de ofertas, a ver si encuentras algo que te agrade. Y si no, pues poner una cuenta atrás, ya falta poco, etcétera, etcétera. Pero lo que tienes que conseguir por todos los medios es que no perder la visita. Si alguien entra, serán pocos, pero el que entre no puedes perder la visita. Tienes que derivar el tráfico. O lo llevas a una categoría, a otra categoría de tu web, o lo llevas a la página de ofertas, pero no te puedes permitir el lujo de perder ese tráfico. Pero efectivamente no le puedes mostrar la oferta porque hasta la semana de Black Friday no va a llegar. Por eso decía que hay que jugar con lo de los tiempos, etcétera, pero intentar derivar el tráfico. No sé si más o menos respondo a tu pregunta. Sí, sí. O sea, al final contarle otra cosa relacionada y después el día de la oferta cambiar la página y publicar y reír tráfico sobre eso. Efectivamente, porque el tiempo que voy a llevar yo para hacer mis acciones SEO no es el tiempo que va a llevar el cliente para poner en marcha Black Friday. Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar tráfico a otras páginas, efectivamente, hasta que ya vayamos a tope con la oferta. Vale, gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Jorge, Fernando te pregunta, con la mayoría de empresas con problemas de stock, ¿puede ser un reclamo ya pensando de cara a Black Friday y navidades lo usaríais como una ventaja competitiva? Sí, claro, desde luego, pero independientemente. Si el Black Friday siempre hay que estar ahí. Es que, claro, lo de los problemas de stock es que yo ya he tenido un cliente, lo comentábamos el otro día, que no le están trayendo el producto. Entonces, en este caso, claro, yo no le puedo decir al cliente, oye, pues, vamos a hacer justo a Black Friday de esto. Porque es que ya ha empezado a no tener stock de este producto. Entonces, este año, en especial, si hay problemas de stock, claro, te lo va a decir el cliente. Entonces, tú ahí tampoco te va a decir, lo podemos hacer de esto y de esto no. Entonces, a lo mejor del Keyword Research, que ya hemos hecho de la estrategia de crear páginas o de optimizar X páginas, dirá, no, pues, esta es de aquí, este año olvídate, porque es que no tengo producto. En cuanto a usarla como ventaja competitiva, es que si no tengo stock, no sé qué ventaja competitiva hay, porque se va a ir a la competencia. No sé muy bien ahí a qué te podía referir, la verdad. Bueno, igual es un poco más al hecho de preocuparte de tener más stock para esas semanas, lo cual sería lo más lógico, ¿no? Bueno, claro, pero es que ya, es que las empresas ya lo conocen, realmente. El que está metido en el Black Friday ya sabe que tiene que contar con stock para esta, que hay que, ya sabe que esta semana es una locura, porque ya lo han vivido. Y si no lo han vivido, hombre, es que en cuanto preguntes te lo van a decir. Aprevisiónate para esta semana, porque es que es una locura. A nada que lo hagas un poquito bien, vas a tener un montón de pedidos. Entonces, claro, efectivamente hay que estar preparados. Si no, de nada sirve. Vale, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Si nadie levanta manos. Queríamos dar las gracias a todos los que habéis venido. Recordad que os vamos a enviar todo el material que hemos ido recopilando. Y encantados de haberos tenido aquí en nuestro primer webinar. Esperamos veros en los futuros. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Muchas gracias a ti también, Javier. Un placer. Que tengáis un buen jueves. Gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós, que tengáis un buen día. Chao. Se ha quedado Elena Rodríguez. Sí, está Elena con nosotros. Voy a detener la grabación ya. Gracias. Gracias. Gracias.